Porque yo le digo a los hijos míos que nosotros hace 11 años que llegamos aquí a esta propiedad y la tierra ha mejorado y gracias a Dios ha sobrado de lo que hemos producido así ha sobrado más bien alimento para compartir con los demás más bien y de aquí ha salido muchas semillas para otro lado, ha sido una bendición para nosotros y conocer gente también es muy valioso y aprender de ellos es muy valioso también y la amistad que es tan linda, ¿verdad? y vivir bien en armonía con todo porque si algo es hermoso es una vida integral no solamente producir orgánicamente sino vivir en todo, en armonía, ¿verdad? porque si algo hermoso es vivir en armonía que con los demás seres humanos